Música Bien, continuamos en el deportivo y rápido nos metemos con el mundo de estudiantes, con la primera nacional y primero con un partido que fue el del viernes pasado donde Estudiantes lo empató sobre el final donde lo pudo haber ganado, donde creo que, bueno, no pudo aprovechar de la mitad hacia adelante algunas licencias que daba uno de Chicago, bueno, terminó rescatando otro punto el empate número 15 del equipo en el campeonato, el que más ha empatado y bueno, en definitiva esta situación de la cual llevamos hablando tanto tiempo Maxi Padilla es uno de los hombres más regulares que tiene Estudiantes seguramente con destino de primera división tarde o temprano y bueno, muchas cuestiones para charlar contigo Maxi primero de lo que ha sido el partido con Chicago y que te dejó el empate sobre el final ¿Cómo estás? Javier, te saluda Bueno Javier, buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, bueno, por ahí como decía vos, nos bajamos con una tristeza, con un gusto amargo porque era un partido para que queden los tres puntos en casa tratamos de hacer todo lo posible para que quedaran acá por ahí tenemos la llegada, por ahí no podemos aprovechar ahí porque también no tenemos por ahí esa cuota quizás de suerte que necesitamos tener un poquito también pero bueno, sabemos que esto es así hay que seguir trabajando para dar vuelta a estos resultados Decíamos Maxi de los 15 empates se puede cumplir una rueda sin ganar hace mucho que no ganan de local y te pregunto por el estado anímico cambio de técnico, muchos compañeros que ya no están más ¿Cómo es sobrellevar el día a día ante esta situación de la que estamos hablando? Sí, bueno, claramente estamos pasando por un momento duro en lo deportivo que está claramente que hablan los resultados sabemos que esto lo podemos sacar solamente nosotros solamente nosotros anímicamente por ahí también también te juega, obviamente obviamente, por ahí quizás con un triunfo vas a entrenar de otra manera estamos teniendo mucho empate cambio de técnico tuvimos un cambio técnico ahora hace una semana, dos semanas fue muy atípico esa semana que justo encima perdemos con nos toca perder el local con Atlanta la verdad que está un momento duro nosotros somos conscientes de lo que estamos pasando lo que estamos viviendo y somos los que salimos a la cancha y tenemos que afrontar esto Bueno, y encima se viene Maxi ahora el Mirante después San Martín, después Belgrano digo, tres partidos con bueno, quizás los mejores equipos junto con Tigre del Campeonato, ¿no? Sí, sí, se viene la seguidilla de bueno, como vos decías partidos muy lindos para jugarlo y también son equipos que están peleando ahí los primeros puestos para jugar las finales para el ascenso así que la verdad que bueno nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera seguir trabajando más porque estamos trabajando y aún no nos alcanza así que hay que seguir hay que seguir no nos podemos dar por vencido para terminar de la mejor manera el torneo A futuro, Maxi, ¿cuáles son tus planes? porque bueno, tengo entendido que estuviste cerca de bueno, de ese pase a Newells que terminó por no concretarse ¿cómo es tu vínculo cuando termina con estudiantes? ¿y qué planes tenés para el 2022? Sí, no, yo con estudiantes tengo contrato hasta diciembre del 2022 me queda un año más de contrato y nada, yo sigo trabajando, laburando de la misma manera obviamente uno trabaja para ir creciendo cada día más así que bueno, vamos a ver qué pasa pero ahora estoy tranquilo estoy tranquilo acá entrenando en el club disfrutando y dar lo mejor de mí siempre un poco en lo futbolístico te pregunto el carácter ofensivo que es creo lo que más cuesta porque en defensa están los mejores valores con Oliver en el arco que deben ser los mejores del campeonato lo de Pardo, lo tuyo, Maffini, Adín digo, hay una defensa bien consolidada han permitido pocos goles pero de la mitad hacia adelante y esto sin echar culpas a los que juegan de delanteros y volantes ofensivos pero ahí comienzan los problemas ¿cómo encarar eso para que se generen chances? para que los delanteros cerren, para que puedan convertir ¿cómo se trabaja todo eso? Sí, bueno, hay que... está claro por ahí lo que decís nosotros pensamos lo mismo es un conjunto de todos nosotros la verdad que laburamos el día a día laburamos para que se haga lo mejor si bien tenemos llegada por ahí nos podemos concretar por ahí tiramos afuera por ahí el arquero las veces que contra nosotros sacan todas por ahí la que pega en el palo y pueden entrar pega en el palo y sale tampoco no tenemos esa mini pota de suerte por ahí que, como decía recién que necesitamos pero de esto se sale trabajando laburando y como te decía recién no nos está alcanzando así que hay que poner un poco más Viendo Maxi un poco lo que es tu historia de vida en el fútbol que la verdad es es de película por muchos momentos y por muchos puntos ¿te imaginabas tener un presente así? no sé, dos, tres años atrás cuando estabas con esos 108 kilos cuando la cosa parecía muy difícil hoy, bueno, es cierto siempre se aspira más pero bueno, consolidado en una categoría como la Primera Nacional con mucha pretensión también de otros equipos ¿imaginabas todo lo que te fue pasando? no, la verdad que no la verdad que no yo, como lo dije en su momento el fútbol para mí el fútbol profesional para mí había terminado de hecho el fútbol profesional no jugaba hacía cinco años y dos años lesionados hacía siete años más o menos que no jugaba un fútbol profesional después, bueno se entró al norte de Salta cuando asciende al Federal me llamó yo le expliqué cómo estaba que no sabía por las lesiones tenía rodillas y me dejaba pensarlo lo hablé con mi familia con mi señora así que bueno decidimos retomar de vuelta y bueno gracias a Dios salió salió bien me fue bien y la verdad que que fue en un año o dos años cambiarme la vida nuevamente y volver a estar en planes de jugar al fútbol profesionalmente que es lo que que uno labura y le gusta sobre todo seguro si bien nunca es sano ni aconsejable mirar para atrás pero si ese tiempo lo hice empleado en ponerme mejor en que las lesiones no hubiesen pasado digo ¿volves un poco para atrás a recordar esa etapa? sí siempre 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 está el pensamiento ese que hubiera pasado si no pasaba esto si no pero no por ahí vuelve pero sin victimizarse ni nada por el estilo sino que bueno son recuerdos que uno tiene y las segundas oportunidades porque yo no sé que el jugador quizás después de 6-7 años tenga otra chance y por ahí con el peso con el que yo estaba así que soy un agradecido también a la gente central a la gente de estudiantes que me abrieron las puertas confiaron en mí y bueno obviamente que después quedaba en mí poder aprovechar esas situaciones que me brindaron Maxi ha jugado de lateral por izquierda de segundo mercado central volante central volante por izquierda ¿tu puesto cuál es hoy? ¿dónde te sentís mejor? yo mi fuerte mi zona de hábitat es de central central izquierdo es donde yo me siento mi zona de confort pero después como bueno como vos decías recién donde yo pueda aportarle al club donde el cuerpo técnico crea que le puedo ayudar y darle una mano voy a estar seguramente no voy a rendir quizás de la misma manera en todo lo puesto ¿no? pero donde pueda ayudar voy a estar pero donde me siento cómodo donde sé que es mi fuerte es de central izquierda hay mucho Maxi en tu juego de técnica pura que debe ser una dosis de todo lo que aprendiste de mucho campito de mucho jugar al fútbol es imposible muchas veces quitártela se le hace muy difícil al rival tenerte enfrente sea vos atacando o defendiéndolo ¿cómo es un poco todo eso? ¿viene de nacimiento lo que adquiriste lo que fuiste aprendiendo y incorporando? porque no hay futbolistas así con esas características que se vean tanto en esta categoría sí quizás es un poco de todo es un poco de todo porque yo desde que nací que estaba con la pelota empecé a jugar desde los tres años a los cinco años empecé a viajar a jugar campeonato afuera y me encantaba y siempre siempre lo hice después obviamente también lo que uno va aprendiendo me tocó gracias a Dios estar también en la inferior de Boca que aprendí muchísimo soy un jugador por ahí de escuchar el concepto por ahí con solo palabras y captarla rápido así que eso eso me sirvió mucho también para para poder jugar de varias posiciones y después técnicamente creo que uno ya a veces por ahí nace así y lo vas fundamentando lo vas corrigiendo mejorando el día a día también lógico Maxi te agradecemos como siempre es un gusto charlar contigo como verte jugar la verdad la entrega en estos momentos tan difíciles de estudiantes digo en lo deportivo pero bueno la verdad que junto con Pardo con Mafini con Oliveira creo que han sido la gran base de este bueno de este año que también ha sido particular porque pensemos que lo hablaba con Víctor Verdad y la semana anterior consideras que no tuvieron el duelo necesario porque no había tiempo tampoco digo de las finales perdidas y comenzar el ciclo nuevo como que faltó más tiempo de procesarlo todo sí bueno quizás no sé yo en lo personal no lo tomé así pero sí cambiaron cambiaron muchísimas cosas se fueron no sé entre 15 15-20 jugadores cambió el cuerpo técnico se cambió vino otro fueron otra base otros jugadores se incorporamos todo nuevo la verdad que por ahí lleva su tiempo lleva su tiempo por ahí las comparaciones también que se entiende por ahí del torneo anterior del grupo que estaba anterior a este pero bueno no es hay que estar tranquilos seguir laburando sé que que también esto esto fue un campeonato de reestructuración también para nosotros también pero bueno hay que estar tranquilos y seguir laburando de la misma manera Maxi abrazo y lo mejor para lo que viene abrazo grande saludo bien Maxi Paisa que es un auténtico fenómeno no quiere ser o no quiere ser obsecuente digo a la hora de hablar o de andar endilgando tanto a alguien por sus virtudes pero lo demuestra Padilla en cada partido Pardo, Padilla están ahí creo con Oliver en ese top 3 tan difícil de dimensionar porque pensemos todo lo que es estudiantes hoy en un equipo que le cuesta hacer goles que es de los menos goleadores del campeonato casi que Pablo Mañín tiene los mismos goles que tiene estudiantes todos que hace o va a ser una rueda si se cumple el partido con Riestra sin ganar es muchísimo es cierto contextualizándolo en un proceso como decía Maxi reestructuración no hay descenso lo decía el presidente aquí hasta que la finanza pueda respirar un poco había que hacer algo rápido cuando se pierden dos finales a nada de estar en primera todos los estudiantes pensemos cuesta me parece darle todavía ese marco de decir bueno cuán cerca Maxi tuvo una media tijera que se va besando el palo derecho de Vicentín en partido en cancha de unión y tuvo otra que Jorge Olivera con las rodillas la tapó no sé cómo en cancha con Platense bueno lo que pasa lo que es el destino y seguramente son cuestiones que bueno cuesta cuesta mucho proceso de digamos ir subsanando todo a la par de bueno ir también tirando para adelante en un momento como le decíamos que no es muy bueno y que está bueno prácticamente lejos de este objetivo que es Copa Argentina hoy son 7 u 8 puntos entre Agropecuario y Atlante esa línea que se hace realmente complejo bueno alcanzarla evidentemente no porque la distancia de puntos sea imposible sino porque si hablamos de un equipo que ganó 4 partidos solo en el campeonato proyectar a que no sé gane 4 de aquí a 6 o 7 fechas que quedan bueno es realmente complejo la pausa y ya venimos chau 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 chau